Ecuador firmó una actuación brillante en la Copa América, consiguiendo una victoria crucial por 3 a 1 ante Jamaica, resultado que mantiene viva a la tri en la lucha por un puesto en los cuartos de final, preparándola para un encuentro decisivo casi como una final contra México. La prensa mexicana reaccionó rápidamente ante el resurgimiento de Ecuador. Después de la derrota de la selección mexicana, los analistas destacaron la fuerza del equipo dirigido por Félix Sánchez Vaz, señalándolo como uno de los más difíciles del grupo. La prensa azteca, además de mostrar preocupación por enfrentar a Ecuador, dedicó un espacio importante para elogiar las cualidades futbolísticas de la tricolor. Los analistas destacaron la técnica individual de los jugadores, la fluidez del juego colectivo y la efectividad en ataque. Según ellos, estos aspectos han convertido a Ecuador en un equipo complicado en la Copa América. Al término del partido contra los Reggae Boys, uno de los puntos más altos fue Alan Minda, quien marcó un golazo para sellar el resultado final en los últimos minutos del encuentro. Este jueves, durante la atención a la prensa, el atacante de 21 años describió todo lo sucedido en el campo alrededor de su magnífica notación, producto de una corrida memorable para el pueblo tricolor. Principalmente Minda manifestó su alegría por haber contribuido al equipo. Sí, sí, muy feliz por la confianza que me está dando el profe y haciendo lo que me gusta. El tercer tanto de Ecuador se generó a partir de un córner de Jamaica. El balón fue despejado y Minda lo controló detrás de la mitad de la cancha. Luego, el joven jugador se perfiló y lanzó una larga carrera. Nadie pudo detenerlo hasta que, en un acto instintivo, Cajain Dixon se tiró de carretilla. Minda la picó suavemente, ingresó al área y definió con el pie abierto, convirtiendo un golazo de cinco estrellas. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte, recuerda que puedes ver el increíble video que te recomendamos.